¡Hola! Bienvenidos a Juega Conmigo. En este video quiero mostrarte cómo de forma fácil y rápida puedes armar los accesorios del juguete El auto del jefe de bomberos de la ciudad Lego. Sin más tiempo que perder, comencemos armando las figuras de este divertido juguete. Acá tenemos al jefe de bomberos. Acá tenemos la figura de una linda dama a la cual le pertenece este gatito que se subirá a este árbol. Esta es una de las herramientas del bombero para intentar bajar al gatito del árbol. Y ahora comenzamos a armar el vehículo de este jefe de bomberos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!